Aunque tenga acento argentino y juegue para Rosario Central, Luca Martínez tiene corazón mexicano y son bastantes las cosas que ligan a nuestro país con el joven delantero. Martínez apenas tiene 20 años, pero últimamente ha ganado reflectores por sus goles en la Liga Argentina. Es por eso que hoy te presentamos 7 cosas que debes saber sobre este jugador. ¿Por qué es mexicano? Las casualidades de la vida llevaron a Luca a nacer en territorio mexicano, pues este delantero nació en nuestro país mientras su papá defendía la camiseta del San Luis allá por el 2001. El nombre de su padre es Nahuel y curiosamente, también jugó para los Tigres, así que como podrán darse cuenta, el patón no fue el primer jugador con ese nombre en la historia del club regio. ¿Choricero desde la cuna? Durante su paso por México, su papá también jugó para equipos como el Toluca o el América. Y es por eso que Luca tiene fotografías de su infancia portando los colores de los Diablos Rojos. En varias ocasiones ha dicho que le gustaría jugar en cualquier equipo de la Liga MX, pero el rojo se le ve bien. Tiene un tatuaje de la Azteca. Luca vivió solo 4 años en nuestro país, pero eso le bastó para enamorarse de nuestra liga y de los lugares en donde jugó su padre, pues con apenas 17 años de edad, se hizo un tatuaje del Estadio Azteca a pesar de que su familia no estaba muy contenta con la idea. Según lo ha explicado en varias ocasiones, esta cancha es muy especial para él, pues de alguna forma siente que el Azteca representa un vínculo con su padre. ¿Pretendido por Chivas? Como ya lo comentamos, Luca Martínez tiene una conexión especial con el Estadio Azteca y el América, pero esto no ha sido impedimento para que en varias ocasiones lo hayan puesto en la órbita de Chivas. Esto no significa que el club haya estado realmente interesado en él, pero al ser mexicano y delantero, no ha faltado quien lo apunte para refuerzo del rebaño. Su primera experiencia con el tri. Pese a la posibilidad de jugar con Argentina, Luca Martínez parece estar decidido a jugar con el tri, pues en varias ocasiones ya ha sido convocado por nuestro país para sus inferiores. Aún puede cambiar, pero él ha dicho que quiere jugar con el tri. Su mamá no lo dejó ser portero. Aunque ahora juega como delantero, el primer amor de Luca fue la portería y aunque ustedes no lo crean, cracks, su mamá lo obligó a dejar esta posición debido a que no se cansaba lo suficiente durante los partidos. En mi primera práctica oficial me puse de arquero y mi mamá me dijo que si seguía ahí no me llevaba más, porque la idea era que gastara energía porque en casa era muy intenso y activo, dijo el futbolista para el diario ASS. Su estreno como goleador. Luca Martínez debutó con Rosario apenas en noviembre del año pasado, pero fue en febrero de este año cuando marcó su primer gol con la camiseta del equipo canalla. Argentinos Juniors fue su primera víctima y en la narración del gol, los comentaristas no se olvidaron de mencionar que Luca nació en territorio mexicano. Si te gustó este video, no olvides dejarle un buen like y compartirlo. Yo soy Iraíz y nosotros nos vemos muy, muy pronto.